Hola a todos, me llamo David, InMotion V3, Kingston KS16, InMotion V8, M Super Godway 1600 y la última, MSX. Voy a hacer un unboxing, tenía ganas de hacerlo, y con lo que ha tardado, la verdad es que se lo vale. Vamos allá. No había hecho nunca ningún unboxing, y venga, va, nos vamos a estrenar. Bueno, chafardero, aquí tenemos su cargador, 4 pines, 84 voltios, muy bien. Esto va a ir para luego dejarlas apoyadas. Y bueno, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, señores y señores, MSX3. Preciosa, preciosa. Bueno, es más bonita, es más bonita a la vista que en fotos, os digo la verdad. Bueno, mirad que ya se ha metido ahí en la caja, o sea que, ella se lo pasa bien. Preciosa. A ver. Y viene cargada de todo, un poquito. Vemos aquí una lucecita, que es el indicador de batería. Como solo hay un punto, en principio es sobre el que viene muy descargada. Bueno, los colorines estos tienen su punto. No es tan sosa como la M-Super, la su hermana que tenía antes, que me dio muy buen resultado. Pero bueno, cuando vi esta, me enamoré a primera vista. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Le vamos a dar una buena carga de suero, toda la noche. Recuerdo que cuando cargué la M-Super 3600, estuvo toda la noche cargando y al día siguiente vi que aún estaba con la luz roja. Y dije, esto no carga, se ha estropeado. Y no, no. Es que con la batería que tiene de 1600, pues, tiene para rato. Bueno, pues nada, la vamos a poner a cargar y cuando la tengamos cargada, haré algún comentario de ver con la aplicación, a ver cómo sale y tal. Tenía ganas de tenerla y estaba harto de verla. Mis amigos de Facebook, Jericho Dash, Stephen Sessler, Lucas, Ryan Sinatra, Matías Grant. Tenía ganas de verla yo, en mi casa, en mi poder, ya la tengo. ¿Vale? Entonces, pues nada, espero que os haya gustado. Preciosa, ¿eh? Preciosa, preciosa. Hasta luego. Preciosa, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No he podido aguantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la mínima que le insinúas ya está yendo. Entonces, la tengo en shock. Y la verdad es que... Y la verdad es que... Y otra subida... Y otra subida... Y otra subida... Y otra... Bueno... Pues aquí está... Pues aquí está... Primeras impresiones... Un puto avión... Con perdón de la expresión... Preciosa... 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 Vale... 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 Nos vemos... Y... 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 La ciudad de Guadalajara Cancelación de alarmas, cancelación de 5, aquí va, que vuela. Cancelación de alarmas, cancelación de alarmas, cancelación de alarmas. Cancelación de alarmas.